¡Tenoye! Conversemos, tranquilos, yo confío en usted, yo confío en usted, pero no confío en el señor Castro al lado de usted. No confío en usted, pero no confío en el señor Castro al lado de usted. ¡Viva Lec! ¡Viva Lec! ¡Viva Lec! ¡Viva Lec! ¡Viva Lec! Es despacio,e un persona... ¡Castro pillo! ¡Castro pillo! ¡Castro pillo! ¡Cobrón por presidente! ¡Cobrón por presidente! El presidente tiene sus cosas buenas. Puede también, ¿no? Tiene cosas buenas, pero tiene cosas que son inconstitucionales. y para los estudiantes de Derecho Humanos. Hay cosas que son inconstitucionales y para los estudiantes de Derecho Humanos. Hay una falta de respeto a todo estudiante que sea ayudante de cátedra que no pueda ser ayudante de cátedra un semestre antes de ser candidato. A menos que... Nosotros estamos ayudando a la facultad. A menos que se pruebe que son ayudantes para hacer proselitismo. Así como si hay un decano que hace política que se tiene que largar. Si un decano hace política se tiene que largar a la buena juan política que se tiene que largar. Si un decano hace política se tiene que largar a las buenas o a las malas. De basuras en esta facultad. En esta universidad, en nuestra facultad. Politiqueros que me enjuicen si quieren que no sea presidente de la República y le gané. Si el doctor Castro Patiño me quiere enjuiciar que venga, pues con todo me voy contra él. Él ha desprestigliado nuestros títulos. Él ha desprestigliado nuestros títulos. Él ha desprestigliado nuestros títulos. He indicado la facultad de una manera terrible por su deseo de ser decano y convertir la universidad en una porquería y ponerla de rodillas ante el correa. Y no lo vamos a permitir. 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 Tranquilo. La facultad de Derecho no va a hacer ningún problema. Hazte el día jueves. Si después del jueves se sigan atropellando los derechos de participación y la constitución, nosotros vamos a volver a reclamar. Y si los conocidos matones de Derecho, porque ahí siguen estudiando y se siguen matriculando en el semestre político con la venia del decano, quieren hacer algún tipo de problema, se van a encontrar con caballeros que saben actuar como antes actuaban también los caballeros. Y aquí van a haber problemas serios si no actúa la justicia y el derecho. Y aquí van a haber problemas serios si no actúa la justicia y el derecho. Y aquí van a haber problemas serios si no actúa la justicia y el derecho. Es que es un momento de... Yo peleé y yo le gané nadie a mí me va a robar. Y injustamente bloquear mi derecho constitucional hacia el candidato. Yo peleé en esta universidad por la autonomía universitaria y a mí me demandó el presidente de la república y yo le gané. Nadie a mí me va a robar. ¡Aquí! 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 ¡Aquí me han querido interrumpir mi derecho constitucional y yo peleé! ¿Sabe qué? Silencio, señor Maquerizo. Haga el favor de mantener cordura. Aquí se han perdido muchas cosas en esta facultad. La cordura no es un problema en esta facultad, sino el derecho mismo. ¡Aquí! ¡Silencio! A mí me han querido interrumpir mi derecho constitucional y yo peleo. ¿Sabe qué? Silencio, señor Paquerizo. Haga el favor de mantener cordura. Aquí se han perdido muchas cosas en esta facultad. La cordura no es un problema en esta facultad, sino el derecho mismo. Aquí se han perdido muchas cosas en esta facultad. La cordura no es un problema en esta facultad, sino el derecho mismo. ¡Silencio! ¡No, presidente! Cuando estoy indicada y amas la justicia y el derecho, pierden el control. Y yo pe questo con postura. Por mis compañeros, y el futuro de esta facultad. Cuando estoy indicada y amas la justicia y el derecho. Perden el control y yo pe empowering con postura. Por mis compañeros y el futuro de esta facultad. La gente cuando esté indignada y ama la justicia y el derecho, pierde el control y yo perdí cualquier postura por mi compañero y el futuro de esta cósmica. La gente cuando esté indignada y ama la justicia y el derecho, pierde el control y yo perdí cualquier postura por mi compañero y el futuro de esta cósmica. Nos están filmando, así que cuidado. Vamos por favor. Nos están filmando. Por parte de magia, todos los candidatos que no son independientes, deberon o particularmente de la línea de gobierno, del pre, de adeo o de lo que sea, están bajados. ¿Por qué? Porque dos semanas antes de las elecciones, ya en noviembre, hacen una jugada por el que el rector prácticamente decide absolutamente todo, no se puede apelar a nada. Las personas que quieran ser candidatos que han perdido dos materias a lo largo de toda la carrera no pueden ser candidatos. Pero por favor, si esta facultad acaba de tener un escándalo, otro más, porque se tomó un examen oral en el cual se habían quedado 20 alumnos y no cumplió con los requisitos. Bien, no se puede acercar tanto sabiendo la irregularidad que asumo toda la facultad de gimnasia para tomar los exámenes. Sabemos cuántas personas han perdido materias porque simplemente la solicitud desapareció o el examen desapareció. Con profesores amigos de usted o enemigos de usted que también han pasado, usted sabe a quién me refiero, que también han perdido los exámenes. Y sin embargo eso podría perjudicar a alguien en su derecho constitucional de elegir y ser elegido. Entonces a mí eso me suena dedicatoria. Y una vez más siento los tentáculos putrefactos y asquerosos del gobierno metido en la política universitaria. Porque mi hermana trabaja en la subsecretaría de agricultura y escucha todo el mes los rumores de que el majadero es candidato a la católica y no lo vamos a permitir. Y a mí, señor decano, se los puedo dar con nombres, personas que ya no son verumistas me advirtieron de esto hace un mes. Si no salen ciertas personas a la candidatura por verum y salen a mí, te van a anunciar tu candidatura adelantando lo de la ley de exemplajes. Claro, ahora que ya saben que el primer debate en la ley de exemplajes es el jueves y que el segundo debate por la ley sería después de 45 días, el 27 de diciembre. Y que hay vacancia para la asamblea del 15 al 30, ya no les alcanza el tiempo. Entonces ahora por obra y gracias al Espíritu Santo, el Consejo Universitario ayer de noche decidió cambiar las reglas del huevo y dejar solo a los candidatos independientes o de sus apéndices como ven. No sé si ya se lo dijo usted, nunca estuve planeado voy a ser el candidato. Como el movimiento contrario dice que yo soy vago, que tengo malas notas, que es lo que sea, perfecto, yo cogí mis 7 materias. Y saqué mi promedio con mis 7 materias. Con profesores como Alfredo García, que es temido por media facultad. Como Alfredo Elasquez Vaquerizo, que se llevó pésico conmigo en las clases. Y 5 profesores más y yo saqué mi promedio de 8.60. No me quisieron aceptar una carta del profesor Pesantes corrigiendo, ni siquiera corrigiendo mi nota, sino asentando mi nota. El problema está en las pensiones, pero se solucionó y mi promedio es de 8.60. Tengo todas mis materias arriba del quinto ciclo. He pasado, he cumplido con mi promedio, soy un estudiante, estoy matriculado, no debo absolutamente nada. Y ahora me quieren fregar, me quieren prohibir la candidatura, con el nuevo estatuto diciendo que si te has quedado, has perdido dos materias a lo largo de toda tu carrera. O sea, si me quedé en sociología y en doctrina social de la iglesia, no puedo ser candidato. Uno, me parece inconstitucional. Dos, violan los derechos de participación. Y tres, todos sabemos aquí cómo las personas han perdido las materias. Todos sabemos que desde años atrás, antes de que yo sea políticamente activo en esta facultad, alumnos apolíticos han presentado quejas de profesores que por política los han dejado. Entonces, ¿cómo es posible que si no se han subsanado esas cosas terribles en una facultad de Derecho, se vengan a hacer un reglamento de elecciones, que se podría dar a entender que se está aprovechando una de las debilidades administrativas y académicas de la facultad para aprovechar de la facultad para hacer paludos? Eso es inconcebido. Bueno, ¿de qué decirlo? Paludos. Eso es inconcebido. Bueno, ¿de qué decirlo? Paludos. Eso es inconcebido. Paludos.